Así me río de ustedes, así me río de ustedes, me río del mundo No me vengas a decir a mi que el pasado está avisado en este país No me vengas a decir a mi que no hay racismo o racismo Quejándote a ti o a mi, no me vengan a decir a mi que somos igualestares Que la vida está bien y no me vengan a decir a mi Que la tele dice la muleta o que la juventud es violenta Porque si, no, no me vengan a decir a mi que este ser mundo se inundó la delincuencia Y no me vengan a decir a mi, no, no me vengan a decir a mi, decir a mi No me vengan a decir a mi que la juventud es violenta Porque si, no, no me vengan a decir a mi que la juventud es violenta Porque si, ok, sí, ok, aquí soy nuevamente yo Con la magia de la animación Y ansiento de los destruyendo zanjas Tido de gainsa y desgabable Historia sagrada y mística como los monos de Marvel Pum, pum, te pongo el autífono, lo entorno, fumo, son su mamón Por el mar un poque de guerra, y en la tierra analizando con una birra Meditando la búsqueda del destino del futuro Con un tren azul ron ronando en el segundo round de mi rima Yo, versus el mundo, la cua se me cae encima Alzándome las azules, el barrio rojo representa Las palabras cotidianas de la práctica general explica La vida loca de Jonathan de mi propia boca Directamente de las esquinas del mar un poque de guerra Y en la beca, eso me cae en los viajes del viento Se dice el santo, pero si me iré en el ayer, no tengo hoy En este laberinto, esta crucijada de putas de búsqueda Florecí en la morada y magia negra de la gracia de mi rima Seguro tu madre me va a venir a decir cómo funciona la justicia en Chile No me vengan a decir a mí que la juventud es violenta porque sí No me vengan a decir a mí que la juventud es violenta porque sí No me vengan a decir a mí que la juventud es violenta porque sí No me vengan a decir a mí que la juventud es violenta porque sí Patrón, varón en el patio, huevón, vicio, desvicio, de este sitio maricón Y con yo, o gran CO2, uno, saca con Ecuador, Sanchez y muchos en la música de vida Somos los que mando probando el bando del bisticla sonando Jonathan, sativo, jugo de gracia especial, amigo Cuando no es del vicio Cuando la paloma se se profunda, el mundo se completa y de maravilla se abunda Perturba todo va mal y todo va acá, todo va bien, todo lo puede saber aplicando pulmón Los caros van coñan para más bonas por la libertad del gallamán Uno es el que da los aviones para poder volar Vámonos alojando del edificio con la justicia Porque esta forma y todo me lo explica Y pa' los huecos, huevo el libro de mis besos Y luego lo rellego para saber si no me entendemos Yo tengo un millón de amigos construyendo un gran imperio Donde reviven y crecen todos los cifro imperios No es otra llamada jerga, la gran vergada y la inteligencia en todo asociencia Donde todo abunda pa' lo más profunda No es otra llamada jerga, la gran vergada y la inteligencia en todo asociencia No me vengan a decir a mi que la juventud es violenta porque si Porque si, no me vengan a decir a mi que la juventud es violenta porque si Que es una estrella firme y la inteligencia en todo asociencia Y en un marido que no es otra独ası Qué rico Marico